Un lugar donde pueden ustedes también jugar. Ay no, son complejos, son complicados, yo no voy a poder, tienen muchas reglas. Sí, yo les recomiendo los jalapeño poppers, esos jalapeños estaban uff. Como ven ustedes, díganme si estoy bloco, eh. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupitoc, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y en esta ocasión tres invitados, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Octavio Paz de los juegos sin temática, Mario y el Mario Moreno Reyes de los manuales complejos. Omar, ¿cómo están chicos? Ya hacía falta una referencia aquí patriótica. Sí, no sé si es el momento ideal porque la chingada de las cosas, pero bueno, se agradece Josh una distinción que me hayas puesto ese nick o esa etiqueta para el día de hoy me hayas taggeado así. Un honor, Omar, ¿cómo andas? A mí me sacó de onda el Reyes, yo nada más lo conocí como Mario Moreno, pero ya cuando dijiste el nombre completo dije, órale, yo sé quién es. No, y ni siquiera es el nombre completo, eh. Ah, sí, bueno, ya aquí en Google dice más palabras, pero se estilaban más nombres. Sí, sí, el Mario Fortino, Alfonso Moreno, Reyes, órale. Uy, qué la chingada, ya te digo. ¿Tú cómo andas, Josh? Bien, bien, aquí está loquito el clima, parece que va a llover, a los cinco minutos sale el sol, luego llueve, luego otra vez el sol, no sé, está, está loco. Yo pensé que era yo por la edad, pero tienes razón, sí, sí, ha estado muy fluctuante, muy loco el clima. Pero pues bueno, vamos a darle, creo que hay empate hoy, ¿no? Hablabas de que hay tres invitados, creo que es la primera vez, somos tres contra tres, entonces se va a poner bueno. Yo no sabía que esto iba a ser un versus, pero bueno, yo pensé que iba a ser amor y conversación, pero está bien, está bien. Como siempre, todo bien, adelante, Josh. No, pues para que ya los, ya los empezaste ahí a motivar para que entren con todo, nos vienen acompañando unos vecinos de ustedes, Omar, Mario, digo vecinos porque están más cerca de lo que yo estoy. Cerquita, sí. Sí, sí, es gente valiente que se aventó a la aventura de edificar una meca para jugones, Rojo, Richi, Tana, fundadores de la tienda Tablerazo, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, muchas gracias, aquí agradecidos por la invitación. Pues sí, mi nombre es Enrique, mis amigos me dicen Rojo, o testas de Preséntate, a veces es como, ¿qué carajo descuento, no? ¿Por qué escogiste esta carrera? Ah, no, espera, no es eso, ¿verdad? Nada más a lo que sea para que reconozcan sus voces. Sí, para que cada quien sepa, así, diga, ah, esa es la voz de tal persona. Ah, bueno, pues ya les dejo mi voz y ahorita entramos en detalles. Órale, órale. ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan, me dicen Tana, mucho gusto y gracias por la invitación. Pues ya el último que queda soy yo, soy Ricardo, me dicen Rick, Richi, como sea, y pues igual muy agradecidos aquí por estar con ustedes. Bienvenidos. No, no agradezcan, bienvenidos, bienvenidos, es un gustazo siempre, este, pues es un foro abierto para toda la gente que nos movemos por acá en este gusto y en este hobby de los Juegos de Mesa. Y hace algunas semanas estuvimos por ahí en la tienda, tablerazo en Ciudad Satélite en el Estado de México. Este, los vimos ahí con Roberto y Andrea, les enviamos un saludo a los conejos y nos dimos una vuelta y nos pusimos de lujo. Entonces, no sé qué les parezca, pues empecemos por ahí, qué onda, por qué tablerazo, por qué ahí, por qué de juegos y no de otra cosa. A ver, pues cuéntenos. Te empiezo a contar un poquito y ahí me van, ahí me van complementando. Pues mira, todo empezó, yo creo que hace, o sea, todo, todo este vicio, yo le diría vicio de los juegos de mesa, empezó, yo creo que hace como nueve o diez años. En donde, pues un día, ya nos conocíamos, yo a Rojo lo conozco de hace fácil veinte años. A Tana, pues igual, por ahí de unos diez, diez, once años. Y pues como que coincidió un día que dijimos, ah, pues vamos a echar unos jueguitos de mesa, ya sabes, ¿no? El típico Monopoly, este, Risky, cositas así. Órale. Y pues ya empezamos como que a juntarnos de repente los viernes y en ese entonces juntábamos a toda la familia, ¿no? A las novias, las esposas o futuras esposas en ese entonces y jugábamos. Y de repente ahí, pues por azares del destino, nos empezaron a caer como que jueguitos ya un poquito más, pues ya más complejos, más completos, ¿no? Empezamos tal vez por ahí con un King of Tokyo, empezamos ahí con el juego de mesa de Magic, no el de cartas, sino un juego de tablero. Y pues por ahí nos empezó a gustar, empezamos a investigar, empezamos a comprar más juegos, nos juntábamos prácticamente cada fin de semana. Ya nuestras novias, esposas, este, pues como que ya nos empezaron a dejar de lado, ya nada más nos juntábamos nosotros, seguimos jugando y lo hicimos durante, pues bastante tiempo, ¿no? Y después, según nuestra visión, ¿va? Y nos dijimos, oye, pues si somos bien cagados y decimos un chorro de pendejadas, ¿por qué no nos grabamos y hacemos un Twitch o algo así ahora que estaba como medio de moda? Que todo el mundo hacía sus transmisiones así en vivo, pero pues de videojuegos, ¿no? O sea, alguien ahí jugando un videojuego, dijimos, oye, pues creo que o no hay, o hay muy poca gente como que transmitiendo y haciendo, o sea, jugando juegos de mesa, ¿no? Entonces, pues lo quisimos intentar, empezamos con casi casi un teléfono celular y un micrófono así, todo chafita. Después la verdad es que nos empezó a gustar. Nunca tuvimos muchos seguidores, la verdad es que fue más por hobby que como por negocio, por hacer dinero, por hacer, lo que queríamos era como que hacer una comunidad más que otra cosa. O sea, los poquitos seguidores fieles, siempre con nosotros conectados detrás de nuestros cinco seguidores. Oigan, ¿y los han llegado a conocer en persona? Así que, si eran poquitos y todo, mínimo que se presentaron o de qué lugar del país o fuera eran. No, fíjate que sí, casi todos, oh, mira, ahí te va, fieles seguidores, una era mi hermana, que pues obviamente nos conoce, este, y no, fíjate que los poquitos que por ahí tuvimos, creo que, o eran de provincias, es decir, de otros estados de la república, o incluso por ahí creo que tuvimos algunos de Costa Rica. Chile, o algún, pero te digo, la verdad es que de Chile. Y, pues, no, nunca, nunca siguió creciendo mucho el canal, ¿no? O sea, la verdad es que, pues, claramente nos concentramos en nuestra chamba, en lo que teníamos que, pues, fuera, fuera de esto. Y esto, literal, lo hacíamos más como, pues, como un hobby. Nos gustaba grabarnos, después reírnos de nuestras estupideces y, pues, jugar juegos de mesa, ¿no? Este, y, pues, todo empezó como que por ahí. De ahí, de ahí empezamos a ponerle el nombre de tablerazo. Salió así como que en una, en unas chelas, una lluvia de ideas y dijimos, ah, ese suena chingón, pues, órale, vámonos con tablerazo, ¿no? Eh, y después empezamos a pensar, oigan, como que hace falta, pues, ¿quién venda juegos, no? O sea, buscamos juegos y, pues, si no los encuentras, este, tienes que esperar tres, cuatro o hasta seis meses en que te llegue un fregado juego porque o las tiendas lo dejan muy caro o no lo tienen en el idioma que quieres o de plano ni sabía que existía, ¿no? O las tiendas nos quedan muy lejos y dijimos, oye, pues, casi todos nosotros vivíamos en ese entonces por, pues, por la zona, justamente por, por satélite. Y dijimos, pues, oigan, y si hacemos una tienda y, pues, ya empezamos a, a, pues, como que a ver ese plan, ¿no? Empezamos a hacerlo ya, pues, de forma muy, muy seria, por así decirlo. No fue como el típico, eh, en la borrachera de, hay que abrir un bar, sí, hay que tener un bar, ¿no? Sino que sí teníamos nuestras reuniones, veíamos los juegos que queríamos meter, hablamos con algunos proveedores y demás. Este, y ya lo que pensábamos hacer era como de inicio hacer una, una tienda en línea, ver qué tanto iba pegando por las zonas y demás y, pues, ver si, si hacíamos ya una, una tienda física, ¿no? Pero, pues, por ahí, por azares del destino, eh, tuvimos que parar el, el proyecto, ¿no? Por ahí, este, ahí a nuestro amigo Tana, que, pues, éramos los tres involucrados, le surgió una buena oferta de, de chamba y, pues, y nos dijo, pues, ¿saben qué? No voy a poder. Entonces, pues, pues, lo dejamos en pausa, ¿no? Lo dejamos en pausa y, pues, yo creo que así duró, pues, como medio año, más o menos, poquito más. Y ya, después, literal, Tana nos dijo, ¿saben qué? No se va a armar y ya quiero ponerlo de la tienda, ¿no? Quiero que, este, que empezamos a hacer esto y vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? O sea, vamos a hacer un lugar en donde puedas ir, puedas comer, puedas comprar, puedas jugar, o sea, quiero, queremos vender la experiencia completa, ¿no? Y en donde no hay un lugar así, pues, al norte de la ciudad. O los que hay son contados o, o de todas formas no están tan accesibles, entonces, queremos, eso, 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 esa era nuestra, nuestra meta, ¿no? Y creo que la meta desde siempre, o sea, desde el inicio del, del, de la transmisión esta que hacíamos los streamings de Twitch, era, pues, que la gente conozca los juegos de mesa, ¿no? Crecer esta comunidad, porque creo que fue justo lo que nos pasó a nosotros, ¿no? No teníamos ni idea de que esto existía, hasta que por azares del destino nos llegó por ahí un juego, nos gustó, empezamos a investigar, empezamos a ver, y vimos que esto era un mundo, y eso es lo que queremos compartir con la gente, que empiecen a, a conocer este mundo de los juegos de mesa, que a pesar de que, claro que hay juegos muy sencillos, desde el uno, un Jenga, o lo que sea, que son buenos, pero que empiecen a conocer este mundo de, pues, los juegos, los, los euros, o sea, todo tipo de juegos, que son desde los complejos hasta los más sencillos, para que, porque creo que hay un juego para cada quien, ¿no? La verdad es que es, es justo lo que, parte de lo que estamos buscando, creo yo. No sé si alguien tenga alguna otra, otra idea, o quiere ahí complementar alguna de las pendejadas que no dije. Ah, pues ya lo dijiste todo, ni puchante hablar nos diste, pero, no, 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 realmente es eso, ¿no? O sea, apasionados de los juegos de mesa desde hace ocho años, y con la intención de crecer la comunidad, el poder, este, meter más gente a este maravilloso mundo de los juegos de mesa. Órale, y ahorita que van empezando, este, y ya desdoblados en, en, en concretar este tipo de cosas, ¿cuál es el reto? O sea, ¿ya conocieron cuál es la audiencia? Es decir, ¿ya tuvieron su primera bronca con un cliente desubicado? Ya vieron que el ingreso, a lo mejor, no, no tiene el retorno de inversión que, que esperaban. ¿Qué onda, Coco? ¿Cómo les va, en realidad? Mira, siempre va a haber gustos para toda la gente, ¿no? Y broncas, afortunadamente, no hemos tenido. A la gente le ha gustado muchísimo el concepto, digo, hay gente que ya lo conocía desde antes, ¿no? No somos ni el primero, ni el único en el mundo, y, y hay gente que, que es una nueva experiencia para ellos, ¿no? Y creo que les ha gustado mucho el concepto, les ha gustado el servicio, les ha encantado la, la comida, tenemos una cocina excelente, este, sin embargo, pues sí, de repente llegas y ves que la gente agarra los juegos que ya conocen, ¿no? Y intentas recomendarles algo, algo nuevo, y, y luego no siempre la, la gente quiere, entonces como que es parte de ir identificando, pues a las personas y el poder mapearlas desde que entran a la puerta, ¿no? Y, y, y no te digo que es, que es fácil, es una tarea que nos toca, este, aprender y, y, pero, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con, con ello. Yo te complemento ahí, Tana, con dos cosas que, que, que yo veo, eh, la primera y algo que tenemos muy claro es, el, es un lugar para convivir con la familia, con los amigos, eh, y por ello que no, no vendemos alcohol, ¿no? O sea, los juegos de mesa te emocionan y te, y te provocan, entonces queremos que sea un ambiente tal cual, o sea, para amigos y familia, eh, entonces, si bien sí tenemos cervezas, pero nada de alcohol. Como tratando de evitar esos posibles problemas que pudieran llegar a suceder, ¿no? O que ya alguien está, está muy pedo y, o también están jugando juegos de mesa, entonces, no es la idea. Eh, y la segunda, eh, por ahí preguntabas, Mario, eh, yo creo que una dificultad es que muchos juegos, nos, eh, de la biblioteca eran nuestros y los tenemos en inglés, eh, y eso es porque algunas traducciones nos, a veces no son tan acertadas y nos gusta, nos gusta, nos gusta, tratar de ser más precisos con las reglas, eh, y diría que alguna desventaja es que a veces muchos de los, de las ediciones que llegan al país, eh, siguen, están en inglés y no tanta gente de la comunidad lo domina, no, no, no hablaría de, de niveles, ¿no? Pero a lo mejor como tan a detalle para entender rápido el juego de mesa. Entonces, creo que algo que, que hemos hecho muy bien es, eh, quedarnos con las mesas y explicaros, o sea, puede ser un juego muy sencillo, claro, hay juegos muy elaborados que, pues, no te puedes quedar hora y media ahí, ¿no? Pero, pero, procuramos estar pegados a las mesas, pero creo que esa es una, una de las dificultades que no solo nosotros enfrentamos, sino cualquier otro board game café en la ciudad o de habla hispana puede llegar a enfrentar. Sí, justo les quería preguntar esa parte de las reglas, ¿quién es el que se avienta los manuales? ¿Quién es el que se avienta la paciencia de estar con las personas enseñándoles los juegos? ¿O los tres se avientan parejo el tiro? Sí, eh, la verdad es que entre los tres yo creo que conocemos, digo, de los, de los pocos más de 200 juegos de mesa que tenemos ahí en la ludoteca, sí hemos de conocer, yo creo que un 90% entre los tres, eh, y pues, hay veces que sí decimos, ah, ¿sabes qué? Este no lo conozco y quiero, quiero, este, poderlo explicar o lo quiero yo incluso jugar, pero la gran mayoría de lo que conocemos, pues, es de, del vicio, ¿no? O sea, de ponernos a jugar y de, este, pues, de ya haberlo jugado en algún momento. Bien, por ahí te comentaba, Rojo, que, pues, prácticamente muchos de los juegos que tenemos hoy en día en ludoteca, pues, eran nuestros, ¿no? O sea, que dijimos, ¿sabes qué? Pues, los vamos a donar a, a este, a tablerazo para que la gente, la gente los pueda jugar, los tengamos ahí para compartirlos. Entonces, pues, gran, la gran mayoría de los juegos, claro, sí hubo bastantes, algunos otros que se compraron, que tuvimos que, pues, aprender y jugar. Pero, pues, la verdad es que entre los tres y también hemos, pues, tratado de, de meter a nuestros, pues, como masters lúdicos o literal, lo pueden ver como meseros, pero no nos gusta, no nos gusta llamarles así. A que, justamente, se vayan, pues, como capacitando, conociendo, este, los juegos de mesa y, pues, que ellos sean los, los que empiecen a explicarlos, ¿no? Entonces, de repente, cuando hay alguno que alguno de ellos no sabe, pues, ahí es cuando entramos nosotros. O incluso es así de, Tana, tú te sabes este porque yo no me acuerdo, o tú, Rojo, te lo sabes. Y entonces, pues, ya, y tratamos de, o sea, lo que queremos es justamente darle una, una buena experiencia a, a los clientes, ¿no? Donde, pues, sí, bien lo dice Rojo, no va a poder quedar contigo todo el juego porque creo que incluso hasta es incómodo que alguien esté ahí como si fuera el árbitro viendo que no hagas trampa o lo que sea, ¿no? Pero, pues, sí tratar de explicarlos, jugar tal vez una rondita con ellos para que, este, si tienen dudas todavía y, pues, ya después dejarlos a ellos que, pues, literal disfruten del juego, ¿no? Bien, entonces, quiero aprovechar para, para platicarles más o menos cómo fue la experiencia cuando fuimos. Este, este, el lugar muy accesible, o sea, pues, está frente a Plaza Satélite, güey, o sea, ¿qué, qué referencia quieres, no? Está chidísimo ahí a un lado de Hiperlumen y bien señalizado, o sea, tiene su rótulo, subes la escalerita, entras y de inmediato es, es bien cálido. Elizabeth se llama, este, la chica, ¿no? Que está, este, recibiendo a la gente. Un saludo, fue bellísima. Este, bien lindos todos y luego ya el tema es que la tienda está como en herradura, te das cuenta de que es un espacio para jugar y comer y todavía más adentro te das cuenta de que hay una ludoteca ahí, este, escondida bien padre y de inmediato es el diagnóstico, o sea, un saludo también a Toque, ¿no? Que, 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 que nos estuvo ahí echando la mano para elegir algunos juegos, fuimos con mi hermana y, y queríamos enseñarle algunas cosas. Nos enseñó Kabuto Sumo, que es un juego ahí como de destreza padre. Es el que es como las moneditas esas, bueno, las maquinitas japonesas, ¿no? Que pones una monedita y brándole. Exactamente. Sí, donde ves a gente pegada ahí en los centros comerciales. Sí, y justo, justo lo acabas de describir, perfecto, es la descripción que nosotros les damos de repente a, a los clientes. Es como el juego ese de moneditas que tienen que empujar a las demás, así. Sí, y el que nunca se va a caer el iPhone 6, ahí, o 13, ya, no sé. Justo, sí. Sí, por cierto, y ahí entre paréntesis es que yo no soy muy, muy fan de los juegos de destreza y eso me encantó, o sea, está, está chidísimo. Y, y bueno, ya quise englobar así toda la experiencia, se come bien rico, este, se la paso no muy bien, se tomó un par de cervezas. Entonces, creo que, que está bien, bien redondito en cuanto a la experiencia. Y eso, mis amigos, es algo que yo siempre, este, es grimo aquí como prioritario, ¿no? O sea, esto del hobby es algo más que jugar, o sea, está bien que se juegue, pero, o sea, hay que, hay que jugar con, con ganas y hasta con estilo, aunque suene mamón, porque, pues hay que, hay que disfrutarlo. Y, y, y tablerazo creo que cumple, y cumple bien con eso. Muchas gracias, eh, muchas, muchas gracias. La verdad es bien bonito escuchar eso porque, al menos, voy a ver desde mi perspectiva, eh, yo vivía en el fútbol americano y es algo que me gusta ver reflejado acá. O sea, no es solo jugar por jugar, lo acabas de decir, muy atinado. Yo lo veo como, a mí me cuesta trabajo, por eso es que veo esa perspectiva. Puta, aprender a perder, ¿no? Eh, te, te apasionas. Y también aprender a ganar. Eh, y creo que es eso, o sea, es parte de, la convivencia, de estar fuera de, de, a lo mejor de redes o de pantallas. Eh, y eso, y aprender a formarte. Puta, hoy no gané, pero aprendí algo. Ok, listo. Y empecé a controlar mis emociones y, y muchas cosas que, que quedan ahí alrededor de, de la mesa cuando uno se sienta a jugar juegos de mesa. Sí, es cierto. El lunes también fueron felices ustedes, ¿verdad? Ah, pero Mario y, y Tana. Digo, Mario y, este, y Rich. Ah, nada más. Sí, sí, sí. Buenísimo. Tana y yo, felices el domingo porque ganaron los Super Chargers. Pero, en el Bababowl, pero, pero ganaron. No, buenísimo. Oigan, y la parte de la ludoteca, o sea, fueron 200 juegos que ustedes tenían, eh, compraron algunos, entonces tengo dos preguntitas, como, ¿qué criterios usaron para los que dijeron, sabes qué, estos los vamos a comprar porque creemos que van a funcionar bien aquí con la gente? Y la, ah, no, y nada más para hilar la segunda pregunta, ahí mismo de la ludoteca, eh, ¿ustedes cobran por el acceso a la ludoteca o cómo manejan esa parte? Porque, pues, los juegos se van desgastando y, y creo que también es una cosa que luego algunos, eh, ¿cómo se llama? Algunos clientes no se dan cuenta de que, pues, también los juegos es una inversión y, y no sé. Ustedes díganme si deciden, si decidieron cobrar esa parte, si no, si lo van a hacer, de esas dos cosillas. Sí, gracias. Realmente el 30% de los juegos aproximadamente de la ludoteca son los que donamos nosotros, ¿no? Y la mayoría de estos eran juegos euros pesados, ¿no? Digo, entre ellos está un, un Kanban, un Spirit Island, juegos, juegos ya más, más complejos, ¿no? Este, y justamente lo que buscábamos era complementar con juegos que pudiera jugar cualquier persona, ¿no? Uno, porque cualquier persona no te agarra un, un Kanban, ¿no? O no te agarra un, un Spirit Island, porque son juegos, uno, que toman muchísimo tiempo y otra que, pues, no siempre quieres jugar algo tan pesado, ¿no? Entonces, complementamos con mucho filler, con mucho party, eh, algunos juegos de destreza, juegos que fueran rápidos, fácil de explicar, fácil de entender y que fueron divertidos, ¿no? Que realmente pudieras pasar un buen rato jugándolos, ¿no? Y no estresarte ahí pensando tres horas cuál va a ser tu estrategia para ganar. Entonces, hay juegos para todos y, de hecho, nuestra ludoteca, ludoteca está categorizada de esa manera. Entrando a la ludoteca puedes ver los letreritos de, en cada uno de los estantes del rack, puedes ver los letreros ahí de las categorías. Y, pues, ahora sí que para todos los géneros y gustos. Para todos los fans del orden, está chidísimo porque tienen cuadrantes. Entonces, a ver, ¿cuál está en C5? Cuando tú te sacas tu juego y lo quieres regresar, tiene que quedar en su lugar. O sea, eso está chidísimo. Está categorizado por colores también, con los más complejos hasta arriba y los más sencillos hasta abajo. Entonces, te mueves de izquierda a la derecha bien padre para poder tener una elección. Además de que ellos te ayudan a escoger cuál es el más indicado para la ocasión, ¿no? Está chidísimo eso. Sí, que justo también preguntaban hace ratito cómo esta parte de leer a quienes nos visitan. Entonces, también ahí es preguntar, es bueno, ¿de qué tipo te gustan? ¿Qué has jugado antes? Ah, pues, hemos jugado tal, tal y tal. Ah, listo, a ver, te podemos recomendar este. Y como este vas a encontrar tal cual en la parte de hasta abajo del estante, ¿no? Vas a encontrar a cada derecha. Entonces, sí, también esa organización es resultado también de nuestro toque. No te creas que ahí nos gusta ponerlo justo ordenado porque si no, después es un desastre. ¿Dónde quedó? ¿Qué cosa, caro? No, no te tienes que justificar. Estos dos hombres tienen, o sea, vas a su casa, le dices, oye, quiero jugar tal juego. Y te dice, voltea a Mario, le dice, Omar, ¿Dónde está? Y Omar dice, Charlie, cinco, no sé qué. O sea, ellos también tienen su logoteca categorizada, sí, ¿eh? O sea, ya se saben que los muebles son Alfa, Beta y Charlie. No, Alfa, Bravo y Charlie. Pero se siente paz, se siente paz cuando lo ves así ordenado. Sí, soy solidario. No te está en el C7, Bravo, hundiste el barco. Soy solidario con ese toque, entonces ni te preocupes. Sí, y respondiendo también a tu segunda pregunta sobre el costo de la ludoteca, sí, sí lo contemplamos justamente por lo mismo, ¿no? O sea, al final, como bien lo comentas, a veces no es tan fácil verlo, pero pues los juegos empiezan a desgastar, ¿no? Incluso tratamos de hablar con los clientes y pedirles, oigan, por favor, no revuelvan las cartas así, este, pues barajeándolas y haciéndoles, ya sabes, ¿no? El típico acá, como si fuera Casino de Las Vegas, este, pues traten de barajearlas de otra manera. Que las doblan y escuchan las cartas gritar. Sí, 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 exacto. Ok. Entonces, este, pues nada, tratamos ahí de decirles, y obviamente, pues no podemos cachar a todos de repente, pero sí tratamos de, pues de que, obviamente, no, no, la gente a veces no es, no es consciente o muchas veces no conoce, tal vez, ese sentido, ¿no? Que nosotros tenemos como ese amor de los juegos de, no, 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 no lo toques con tus manos grasosas, ¿no? Por decir algo. Este, y sí, efectivamente, nosotros ahorita lo que, lo que decidimos hacer por esa misma cuestión es, cobramos 50 pesos por persona y eso, pues ya, con eso tienes derecho a poder tomar cualquier juego de la ludoteca. Ah, madrían los juegos. No, 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 sí. O sea, no madrían los míos, pero me voy allá porque me dan chance por 50 pesos. Oye, no, 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 oye, pues es café de juegos de mesa, Mario, no es este. de esos cuartos para desquitar enojos ya hay apagueos voy a masticar valga la aclaración y se vale hablar así directamente tantita madre la gente que va a los negocios donde les prestan juegos de mesa cuídenlos, no les cuesta nada el reguardado bien ordenadito, regularmente se los dan en buen estado, entonces pues échenle ganitas para transmitir un poquito de su orden personal e interno también para afuera, entonces ojo ahí, aplíquense, gracias ese fue un servicio comunitario bueno, muchas gracias no, la verdad es que sí o sea, sí pasa, también cuando van niños pequeños ya nos ha pasado que un niño rompió cartas entonces ahí lo que aplica es que sí tienen que cubrir el costo del juego, ¿cuándo lo rompen? sí, cuando es un accidente lo entendemos, no, chin, se me cayó el refresco este, bueno ni hablar, ¿no? pero sí, digo, si es a propósito pues claramente sí tenemos que pedirles que cubran el costo que también tratamos nosotros de vamos a decirlo así como proteger un poco esa parte, ¿no? o sea, ahora que estuviste por allá no sé si pudiste notar que no tenemos como tal servilleteros tenemos unos rollos de esos de papel grande, ¿no? como servituallas para que pues tomen las que necesiten y se puedan limpiar bien sus manitas y puedan tomar las cartas y no sientan así pues que las están tomando todas grasosas incluso también por ahí este pues tenemos también incluso el servicio como de impresión 3D, ¿no? para algunos juegos algunos complementos miniaturas y demás entonces pues decidimos imprimir unos portavasos que van, digámoslo así como por fuera de la mesa para dos cosas una pues para que te dé un espacio o sea, para que no esté tu refresco tu cerveza tu tarro tu malteada encima de la mesa y tengas espacio para poder jugar pues algún juego que sea un tablero grande o algo y aparte pues para prevenir algún accidente, ¿no? de que chin, le pegué sin querer cayó y le cayó a todas las méndigas cartas y pues ya se mojó todo y pues ya se hizo un desastre entonces pues ya ahí si le pegas pues no se va a caer el vaso se va a quedar ahí en su lugar entonces pues es una especie como de portavasos profundo por así decirlo en donde pues tú metes ahí tu vasito está por fuera de la mesa se atornilla literalmente a la mesa queda por fuera pones ahí tu vaso y pues ya si hay algún accidente pues no cae encima de la mesa y la intención de hecho es pues justamente que si le pegas tiene que ser un golpe muy fuerte para que se caiga pero si le das un manazo así sin querer pues no se caería, ¿no? entonces pues sí hemos tratado de buscar la manera de tratar de que la gente también tenga pues incluso las herramientas para cuidarlos, ¿no? Ya ves Omar esos entonces portavasos los imprimieron en 3D Así es Ah, pues es que mira fue uno de los comentarios Ya estás saboreando que le pases el STL No el tema el tema es que Omar me dijo mira, esos son o sea para la mesa que tenemos aquí sabes que no tiene los no le quisimos poner orificios entonces dijimos vamos a buscar los portavasos dijo Omar esos son, güey entonces yo ando he hecho una bestia hace semanas buscándolos en Amazon, güey y me entero que son 3D entonces estaba yo en la baba pero bueno qué bueno es bueno saberlo, ¿no? Entonces también también los venden esos portavasos ahí sobre pedido, ¿ok? Ajá Sí, sí, sí digo, puede ser los portavasos podemos o sea si los hacemos sobre pedido lo único es obviamente hacerles para quienes no no están metidos o no conocen la impresión 3D pues sí es algo tardadito no es como que te tengo 40 al día siguiente ¿no? Este y sí o sea podemos podemos revisar tanto en o sea los portavasos pues ya los tenemos por ahí ya ya hechos y todo ya diseñados pero pues también incluso por ahí tenemos un para ponerles un ejemplo el juego de este de King of Tokyo que se le ahí ese fue esa fue obra de Tana que imprimió así como todo para guardarlo en sus cajitas y ya nada más sacarlo o sea los los insertos estos como rayitos los cubitos ajá esos insertos los cubitos pues ya no yo bien ya no viene una bolsita ciploc sino que ya viene una cajita así tapadita que la puedes destapar y irlos tomando de ahí entonces todo eso también podemos hacer este ese servicio pues la verdad es que de momento nos hemos concentrado más en otras cosas que tenemos todavía pendientes pero la idea también es empezar a movernos a vender también este tipo de impresiones 3D incluso miniaturas que tú puedas empezamos apenas ayer el martes con como campañas de D&D entonces pues también que si quieres pues puedas tú generar o crear tu personaje y te lo imprimimos y pues ya que tú lo puedas pintar o como tú quieras entonces también también tenemos la intención o sea ya lo tenemos no lo hemos como que promocionado tanto te digo por tantas cosas que tenemos todavía pendientes pero la intención también es ir ir para ese pequeño mercado buenísimo siempre preguntan a los grupos luego de dónde me hacen una miniatura la impresión 3D todo mundo habla de insertos todo el mundo tenemos juegos algunos muchos algunos no tanto pero siempre busca uno enchularlos de alguna manera entonces qué bueno qué bueno que ya sea como un servicio adicional oigan van a meter mi cas la idea es que sí te digo uno de nuestros mil pendientes que tenemos todavía pero sí 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 órale vientos y estoy viendo ahí que hablan de impresión 3D y todo pero no estoy viendo sus fotos estoy de chismoso en su Instagram ahí ya me ya me eché el vuelo de cómo son los los posavasos oigan pero no veo en ningún lado cuencos para para tokens sí tenemos un par nada más ahorita son como unos cuenquitos que tienen como de fondo un dado o sea se cuenta es como una especie de charolita y en la parte de abajo trae como la silueta de un dado un dado de 6 normalito pero sí la verdad es que te digo ha sido ha sido tema de o imprimimos portavasos o imprimimos este los cuencos o los insertos o no entonces ahí va poco a poco es una chambota más que nada por el tiempo yo lo decía por si no se les había ocurrido ahí pero pero ya 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 más bien fue ya lo tenemos por ahí en los planes de hecho ahorita mi impresora está al 100 con las portavasos todavía está bien el Richie tiene unos bien chingones para Everdale ah sí por ahí sí tengo unos unos cuenquitos para el Everdale los imprimiste o los que venden ajá no 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 son impresos entonces uno es como un una cáscara de nuez donde vas poniendo ahí los los de estos otro es como un tronco hueco donde pones los tronquitos otro es como una carretilla o esas como carretas viejitas que usaban en las en los carritos de estos de minería donde pones las las piedritas esos están muy padres por alevientos y entre todas estas cosas que se van ocurriendo pues no te da la vida o sea este híjole pero bueno nosotros estuvimos ahí seis horas o algo así se nos hizo se nos hizo poco tiempo en realidad porque te la pasa tu madre fue más fue más porque llegamos a la una nos fuimos a las ocho nueve llegamos a la una si tienes razón pues han de haber sido como unas siete ocho horas nos la pasamos a toda madre y este y pues por cincuenta pesos está tu madre no este y aquí ahorita ellos diciendo no manches tuvieron tanto tiempo y nomás me pagaron cincuenta pesos sí pónganse abusados con estos sí las vueltas de las mesas es lo que deja dinero ahí pero bueno este estuvieron ustedes jugando kanban en una de las más tienen una mesa de juego bien padre bien bien pro este las demás son bien sólidas bien chingonas aplausos porque no son mesas de cuatro patas donde te estorba la pata cuando te sientas sino que son así como cargadas al centro este entonces te deja libertad para mover tus planetas sí una de las patas centrales entonces aplausos al diseño ahí entonces pues está redondito está está muy chido este y decía yo que habían sacado burn cycle creo y creo que ya no quisieron y luego quisieron kanban etcétera entonces por ahí va la pregunta ustedes lo usan como oficina y como un lugar donde pueden ustedes también jugar invitar a los cuates va a haber fiestas infantiles este graduaciones qué onda cuál es la idea del concepto adicional que viene yo antes de hablar del concepto déjame hacer un paréntesis Tana a Tana le encanta abrir los juegos para leer las instrucciones y cerrarlos rápido entonces ya no ok está bien cada quien tiene sus fetiches pues pero que ve un poco de contexto porque eso sí fue muy raro no este no cuenta ¿qué fue el sábado? sí de hecho llevaba como cuatro veces intentando jugar Burn Cycle justamente para acordarme del juego y en caso de que alguien lo llegue a tomar pues poderle medio explicar de qué se trata y es lo que luego estamos intentando y por eso luego nos ven jugando aquí juegos de mesa por eso es un poco refrescar la memoria de cómo se juega este juego cuál es el cero cuál es el objetivo de qué trata y sobre todo cuando pues son estamos hablando aproximadamente 200 juegos de mesa el el saberte todos de corazón pues es complicado ¿no? entonces hay que estar refrescando la mente de hoy ¿esto cómo era? ¿cómo se movían? ¿de cuántas fichas se daban al jugador? ¿cuántas cartas? entonces por eso luego nos ven aquí abriendo juegos jugando pero es es la mayor parte por eso ¿no? no te voy a mentir que de repente sí se nos antoja jugar algo y nos podemos a jugar sobre todo cuando cuando no está tan ocupado este pero de otra pues intentamos estar ahí con los clientes presentes ¿no? eh tocabas el tema de las mesas y fue fue algo que planeamos así desde desde un inicio hemos ido a lugares donde tienen mesas muy pequeñas como tú dices que la pata te queda justamente donde tienes que colocar las piernas entonces eso también fue planeado así desde un inicio porque creemos que era importante para la experiencia de los comensales de los clientes sí y también comentabas de las mesas estas que tenemos o sea tenemos tres mesas digamos como especiales que digo se pueden ocupar para cualquier juego claramente pero lo pensamos también para nosotros también estamos o estamos haciendo como pues juegos organizados de Warhammer de Marvel Crisis Protocol los de Dungeons de Blood Bowl que también son juegos que a nosotros nos gustan muchísimo nos gusta mucho el armar las miniaturas el pintarlas el hacer todo eso entonces también estamos dando talleres de pintura los jueves o sea la verdad es que sí queremos pues a todo tipo de público que le guste todo tipo de juegos o sea tanto los que les gusta lo sencillo como un uno un Ginga o un algo así por el estilo alguien que les gusta los juegos euros pesados así como el Canva como el Burn Cycle y pues también a los que les gustan los Wargames los Scrimmage pues también por ahí tenemos también tenemos estos Oak and Iron que por ahí nuestro buen amigo Omar nos hizo favor de llevarnos y pues justo o sea tener ese espacio en el que puedas jugar de manera cómoda que puedas también pues ordenar tus alimentos estar ahí comiendo y pasarte un buen rato si regresaba tu pregunta de que hacia dónde iba el concepto en cuanto a eventos y estas cosillas tenemos tanto eventos o actividades abiertas al público como eventos privados ahorita lo que nos ha pedido mucha gente es este cumpleaños entonces tenemos paquetes de cumpleaños donde tenemos un paquete básico que incluye la comida y el pase del día pero también tenemos paquetes donde al cumpleaños se le incluye un juego de mesa se le ponen actividades este durante durante el día entonces queremos que también la gente nos acompañe en este tipo de de celebraciones ¿no? eso sería en caso de los eventos privados y en los eventos públicos o actividades públicas bueno Richie ya comentaba de de algunas de ellas este esta semana empezamos con calabozos y dragones y la verdad es que la gente le está gustando este tenemos talleres de pintura tenemos todo organizado de Star Wars Unlimited tenemos todo organizado de Blood Bowl de Warhammer 40.000 lo que queremos es justamente eso traer a la comunidad traer a a la gente que se divierte y pase un buen rato oigan y ahorita ya que pues ya llevan rato con la tienda ya se nota que si lo tenían bien planeado ¿hubo algo que ustedes así como clientes como jugones que siempre que iban a la tienda decían ay no esta X tienda este pinche por poner eso o hacer eso y ahora que ustedes tienen la tienda se dan cuenta de ah con razón hacían tal cosa algo así que les haya cambiado ese chip de alguna queja que se convirtió en ah ahora lo entiendo pues mira yo creo que más más como una queja que ahora lo entiendo fue o sea serte sincero si hubo cositas que dijimos oye esto que están haciendo aquí está bueno o sea esto es una buena idea tal vez haya que replicar o buscarle mejorarle un poquito ¿no? o sea lo de los este lo que les decía yo hace rato de no tener servilletas sino las estas servituallas grandotas en una de las tiendas justo lo vimos y dijimos oye esto está bueno incluso digo por azar del destino o por mil y un razones no lo hemos podido hacer hasta pensamos también como tener como toallitas húmedas también para que te puedas limpiar las manos yo que soy así muy de estarme limpiando a cada ratito y que también me encantan los videojuegos de repente estoy así jugando en la computadora y comiéndome unas papitas y ya pichite claudo todo grasoso entonces ya tengo aquí mis toallitas así de estas este casi casi como de bebé para limpiarme las manos y ya no tener el teclado así entonces pues cositas así pero como tal quejas pues te podría decir justo lo que comentábamos hace rato ¿no? decir ay oye pues me cobran tanto por venir a jugar y pues sí de repente lo ves y dices entiendes puta pues sí pues los juegos se están desgastando ¿no? o sea no es lo mismo yo jugarlo en mi casa una vez cada 15 días o cada mes o algo así a que todos los días estén ahí con las cartas que ya las empiezas a ver cómo se empiezan a desgastar las piezas que ya empiezas a ver cómo se empiezan a ensuciar ya se ven diferentes ese tipo de cuestiones pero que yo recuerdo no sé si ustedes recuerden algo rojo Tana alguna queja así que hayamos tenido como de algún lugar no o sea quejas del lugar no pero lugares que visitaba en Ciudad de México un pedo para estacionarte y la verdad es que nosotros muy afortunados del lugar que tenemos que tiene un estacionamiento bastante amplio entonces esa era mi queja ¿no? llegaba y nos vemos a las 3 ¿qué pedo? ¿por qué llegaste cuarto para las 4? pues media hora aquí buscando donde me estaciono acá entonces pero algo así que ahora entienda de por qué lo hacían creo que no la verdad es que también yo creo que como cliente yo trabajé trabajé de mesero hace muchos años y entiendo la contraparte en el servicio trato de entender la contraparte en el servicio entonces hay cosas que no me gustan pero digo puta a veces toca cama no pasa nada lo que sigue y listo de mi lado no algo que recuerde no sé si Tana yo sí tengo una queja de todos los lugares y es el que no aceptan las reservaciones ¿no? nosotros hoy en día sí aceptamos reservaciones pero sí es un relajo ¿eh? porque medir el tiempo estimado para dar una una mesa en un ballgame café es casi imposible si vas a tener una persona que llega y se siente 2, 3 horas menos no ¿no? y vas a tener gente que esté como usted decía ¿no? 8, 9 horas entonces el poder estimar un tiempo para la rotación de una mesa es complicadísimo y ahora entiendo por qué muchos o casi todos los board bien cafés no aceptan reservaciones ¿no? y nosotros lo hacemos para darle pues la confianza a nuestros clientes de cuando van a llegar van a tener una mesa ¿no? pero si es un tema complicadísimo fíjate que sí, justo perdón pensando en eso pensando en eso es muy incómodo ¿no? incluso el construir al respecto si a mí me preguntan oye ¿cuánto tiempo vas a estar? si me voy a sacar de onda ¿no? porque vas a ir a chingapos porque estoy acostumbrado a restaurantes u otros lugares ¿no? sin embargo aquí en el tema de los juegos de mesa se me haría perfectamente lógico y constructivo el hecho de que me preguntaran oye sin bronca te reservo ¿cuánto tiempo estimas quedarte? entonces pues el transcribir eso a un insisto al ambiente de los juegos de mesa es el reto ¿no? ¿cómo hacerle cabrón? porque si está cañón ¿cómo adivinas? a lo mejor hay alguien que no se la está pasando bien por X razones hasta por la compañía en la que está no tanto por el lugar y decide irse ¿no? entonces otra de las cosas que se da es que llegan cuates o sea o gente conocida ya cuando medio desistes a un lugar y se empiezan a sentar entonces hay hasta una rotación de jugadores en las mesas entonces sí entiendo esa parte de no poder regular un sistema de reservaciones ¿no? sí la verdad es que sí es algo complejo ¿no? no sabes si se van a quedar dos horas o como el buen Mario y Omar ocho o nueve horas ahí en el lugar nada más pagando cincuenta pesos es complicado pero aguas este sí es complicado pero la verdad es que queremos darle también ese servicio a nuestros nuestros clientes y hemos tenido ahí que pues apartar las mesitas y ver si pues no sé si ya se está acercando la hora pues tratar de mover a la gente o más bien acomodarla de cierta manera para que pues tengamos el espacio para la reservación de hecho pues justo este fin de semana pues ya tenemos varias reservaciones grandes entonces digo eso es claro una buena noticia ¿no? para nosotros porque pues prácticamente ya tenemos ahí varia gente inscrita pero sí la verdad es que sí no es tan sencillo como a veces suena ¿no? pues algo que ha sido nuestro foco es justo el servicio o sea que sea una experiencia que sea algo diferente a otros lugares que no deje de ser un negocio obvio pues porque el negocio para seguir operando pues tiene que tener ingresos y crecer entonces buscar las formas en las en conciliar esto de la experiencia y a lo mejor me voy a adelantar un poquito seguro es una de sus preguntas el tema de poder hacer los pedidos digital ¿no? y que te enfoques en el juego que sea parte de la experiencia y parte de la experiencia es justo lo que decían las reservaciones eso está chulísimo muchas gracias sí como con pedacitos o en diferentes aristas del negocio podemos hacer una experiencia para todos los que nos visitan y eso considerarlo con que el negocio crezca luego puede ser que camine no iba a comentarles puede ser que empiece a caminar un sistema de reservaciones ya más o menos bien ordenadito con gente que regresa o sea con recompra o reasistencia no sé cómo llamarlo pero luego que sucede que tú vas no habitualmente y puta no hay lugar híjole me espero no me espero y no es tan sencillo como me paso enfrente a comer ¿no? sino puta ¿a dónde me voy a jugar? entonces sí sí es medio tiene muchas aristas ¿no? pero creo que como punto de partida están resolviendo las cosas como como se debe hacer digo con toda la transparencia y y con toda la comunicación eso es algo que que siempre hemos este impulsado aquí el que haya difusión ¿no? en sus en sus redes sociales en los grupos etcétera para estar enterados de cómo está la onda en los diferentes ámbitos ¿no? del hobby entonces bien bien por ello justo lo que empezamos apenas hace un par de fines de semana porque si ya se nos está llenando este lo que es viernes sábado es si llegas y no hay lugar nosotros te invitamos una botanita mientras te esperas te ponemos en unas periqueras te prestamos un juego de cartitas para que se te haga más ligero el tiempo de espera ¿no? entonces aunque tienes que esperar a veces un poquito justamente viernes sábado si no tienes una reserva este tenemos ya un sistema bastante efectivo para para poder recibir a todos ¿no? con un servicio voy a querer llegar cuando esté lleno te digo que no no le den cosas gratis a Mario porque no ya les dije no me den no más ponganme donde hay no pero mira 15 minutos media hora de espera y ya te quedas tus 7 horitas ya si ahí estamos y mira que estamos acostumbrados ¿sabes por qué? porque antes digo salimos pocas veces nosotros empezamos esto con el con el encierro de la pandemia entonces realmente son pocos lugares a los que asistíamos ya ya eventualmente ¿no? durante estos los últimos dos años ¿no? y pues ya estamos acostumbrados a que de traslados un chingo de tiempo y luego pues estar ahí para que valga la pena pues es estar un chingo de tiempo y más porque luego nos quedamos de ver con cuates etcétera o llevamos familia etcétera por eso es que nos nos habitualmente nos quedamos mucho tiempo ¿no? entonces no se asusten cuando nos vean llegar ya saben que es una mesa ocupada mucho tiempo por 50 pesos la idea es hacer comunidad claro en echar los juegos y eso o sea gracias a gracias a esa visita estamos hoy hoy de aquí ¿no? y la comunidad va creciendo y y y eso va creciendo el hobby pues oigan y entonces ahorita ustedes ya están de lleno ahí en el en el local o sea cualquier día que vayan se los encuentra la gente o se van turnando y nada más los días pesadotes depende del patronazo en turno es cierto es puro cotorreo no casi casi todos los días estamos los tres hay días que nos turnamos de hecho en el nuevo horario cerramos los lunes entonces ese día pues no van a encontrar a nadie ¿no? ni Eddie ni Toca ni Claudia ni nosotros ni la cocina pero el resto de días procuramos estar los tres si no es posible todo el día pues ahí nos vamos rodando ¿a qué más tiempo van a encontrar ahorita? es a Tana sí ahí tratamos de irnos rolando justo y digo donde más donde más tiempo seguramente nos verán pues será ya ya en las en las noches entre semana y pues fines de semana pues sí prácticamente todo el día bien entonces comentaba que no enviamos saludos a las personas de la cocina estamos rico todo digo no ahora sí que no entramos hasta la cocina el día que fuimos pero sí sí probamos algunos de los de los platillos ahí de los de los snacks unas cervecitas también entonces sí para que no anden siendo George que no nada más son 50 pesos y hay consumo porque está muy rico se disfruta está muy chido y háblenos de la cocina quién es el chef y qué onda qué pueden encontrar ahí la gente que los que los visite pues la verdad es que muy afortunados porque el chef es un gran amigo un gran amigo nuestro también lo conocemos hace ya yo te diría como 15 años por ahí y digo afortunados porque o sea junto con él decidimos cuál era el menú tiene un montón de experiencia en este ámbito y es un güey bien dedicado que que sabe ¿no? entonces creo que eso muy afortunados saludos a Jonacito Hernán muchas gracias saludos ahora que vayan ya se los presentamos incentivando la recompra jorale jorale gracias claro claro y Josh ahora que nos visites sí justo sí 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 bienvenidos ahí cuando quieran y justo creo que va un poquito el tema lo decía este rojo hace hace ratito un poquito va el tema un poquito antes de la cocina pues ¿no? desde el momento de ordenar justo lo que queríamos que pues por ahí de inicio fue ahí una idea que tuvo el buen rojito el de que pues justamente como para que no no este no tuvieras que esperar a a que llegar un mesero contigo y que le tuvieras que estar pidiendo las cosas y demás metimos este sistema ¿no? en el que tú desde el teléfono celular puedes escanear el código QR que está ahí en tu mesa y desde ahí puedes ordenar no tienes que esperar a que llegue un mesero a que vaya contigo y obviamente también esto pensado porque pues nuestros nuestros meseros como tal o nuestros maestros lúdicos pues se toman un tiempo ¿no? en tratar de explicar un juego entonces tú quieres una chela y pues el otro cuate está ahí explicando un juego y se va a tardar 15 o 20 minutos en explicarlo y pues yo tú oye pues no no me quiero esperar 15 o 20 minutos para mi chela pues a ver a que hora me atiende pues listo nada más agarras tu teléfono escaneas el código y le pones sabes que quiero una cerveza quiero una hamburguesa quiero unas papas lo que tú quieras y listo ya nada más va a llegar a tu mesa ¿no? y eso también obviamente pues pensado también porque pues no interrumpes tu juego como tal ¿no? o así como ay no espérame espérame oye oye fíjate alguien quiere algo más alguien quiere algo más lo que sea entonces pues ya como que le quitas ese feeling de repente a los juegos a eso entonces sí quisimos hacerlo de esa manera que creo que fue un gran acierto que sí nos han este comentado varios que está muy padre y pues la verdad es que creo que justo o sea pensarlo desde antes de la cocina ¿no? desde el cómo lo vas a ordenar cómo te van a llegar los alimentos este qué tipo de alimentos estábamos pensados para que se consumieran porque pues no no siempre vas a comer o al revés no siempre nada más vas por una botana sino pues si te quedas ahí ocho horas pues te va a dar hambre ¿no? entonces pues aunque sea un hamburguesito un hot dog un sandwich algo que pues que te puedas donde puedas comer y las malteadas la verdad es que si las recomendamos están muy buenas si yo les recomiendo los jalapeño poppers ah están muy buenas los jalapeños que estaban uff y decía que ese sistema está muy chido aunque híjole te vuelves todopoderoso con tu móvil o sea nada más con el pinche click dices ah tráeme güey tráeme 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 y está está de lujo está bien chido ya lo vas a disfrutar Josh en algún momento vas a ver si 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 bienvenido te digo cuando gusten ahí estamos y a pesar de que es un sistema a través del celular lo que nos da mucho gusto ver sobre todo en las mesas es que a diferencia de a veces en algunos restaurantes o ese tipo de lugares que la gente ya no convive tanto ya no platica tanto está todo el tiempo en su celular fíjate que es algo bien padre también que el juego de mesa te reúna de una manera diferente porque estás platicando rara vez ves a la gente que esté metida en su celular viendo Facebook viendo Instagram o pendejeando ahí ¿no? entonces la verdad es que es algo muy padre que creo que la verdad es que nos nos gusta mucho ¿no? y regresando un poquito a la pregunta de los alimentos que tenemos ahí como decía que te sientes todo poderoso pueden pedir las matadas ya las comentaba Richie tenemos entradas dedos de queso jalapeño poppers también tenemos vegetales frescos tenemos tacos cochinita brisket tenemos arroz de cebolla un chingo de cosas ahí complementame Richie si se me va se va de gotana este eso como parte de las entradas tú 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 y pues los platos fuertes la neta es que las porciones si están están grandes de hamburguesas y hot dogs y de esos pues tenemos una variedad ¿no? o sea están los de tablerazo están los sencillos y están con otras combinaciones hay mediodocas que nos inventamos pero que pegaron chingón eso y postres ¿me estoy saltando algo Richie y Tana? no pues por ahí tenemos nuestros hot dogs que vienen con cochinita tenemos un hot dog con mac and cheese hot dog con chili la hamburguesa de brisket este la hamburguesa que le llamamos tablerazo que tiene esta miel de tocino entonces tenemos sándwiches los sándwiches que también vienen en una buena porción es una rebanada grande que pues justo está pensado para que pues literal con una un platillo fuerte quede satisfecho y pues ya si quieres seguirle ahí echando un rato pues que puedas estar picando también con nuestras entraditas entonces pues es justo las del carrito sí tenemos sobre todo una gran variedad de entradas pensado en eso ¿no? en el que puedas estar ahí un buen rato y si ya comiste pues nada más que te sigas ahí echando una entradita y estarle picando ahí unas papitas o algo sí está está chidísimo redondita la experiencia muy padre pero este pues no puede uno ir tan seguido que si no en algún momento hasta uno piensa yo te voy a poner oficina aquí que estaría de lujo para para andar jugando no es fácil ¿no? digo nosotros no tenemos grupo de juego como tal entonces eventualmente nos reunimos con amigos y demás entonces pues está está de lujo bueno pero volviendo al tema de ustedes como jugones ¿qué onda? ¿quién es el bueno? ¿quién gana siempre? ¿quién se enoja? ¿quién no aguanta la presión? también es quien pierde siempre también se vale aquí ventanear yo soy el que siempre pinches pierdo conmigo gana la diversión yo no a veces a veces gana y mira con Tana y con Tana siempre ganan las trampas entonces ahí ya vamos a hacer que Tana es quien abre los ojos para leer los manuales por eso por eso ya ha avanzado el juego por eso ya lo leí yo se los explico ya lo leí yo se los explico y de repente ay se me olvidó que esta regla que me beneficia a mí este no se las dije ya estás contando los puntos de victoria y de repente y yo tengo más 20 ¿por qué cabrón? ah ¿no les dije de esto? porque el dinero también daba puntos ya viste quiénes son los que se enojan respondido a tu pregunta Lides para la próxima pues lean el manual ustedes ¿no? de estrategia creo que Tana y Ricardo son muy buenos yo soy bueno pero los tengo que practicar o sea tengo que saber ya por lo largo desquita desquita sus su este su carrera de psicólogo en los juegos en donde tienes que hacer este equipos y cosas así sí ahí desquita no mira te conviene más que tú y yo que lo ataquemos y no sé qué y yo no te ataco y en la siguiente toma la te atacó y así es bueno ya sabemos en quién no confiar los juegos de negociación ya saben a quién no hacerle caso oigan pero ¿cuál es su juego favorito de cada uno de ustedes? para conocerlos un poquito más su perfil jugodón ahí híjole yo creo que la pregunta no es nada sencilla de contestar yo tengo mucho del mood yo creo de cada persona pero si tuviera que elegir uno yo creo que me quedo con Kingdom Death Monster definitivamente uy ¿ya lo acabaste? ¿estás en campaña? pues hemos jugado ¿y armaste las minis? hemos jugado hemos empezado a jugar la campaña yo creo que fácil unas 10 veces no lo hemos terminado pero si le hemos avanzado en algunas ocasiones bastantito pero de repente lo dejamos de jugar 3, 4 meses y vamos a empezar de cero porque ya no nos acordamos de nada de cómo íbamos pero pero sí es un juego que disfruto muchísimo es un juego muy pesado donde hay que estar leyendo mucho donde el manual de reglas tiene no sé alrededor de 150 páginas sin contar las expansiones pero es un juego que disfruto yo bastante oye entonces que digan los demás juegos contéstame una pregunta en ese juego ya que armaste las minis caben de vuelta en la caja porque tengo entendido que vienen todas desarmadas si vienen todas desarmadas yo lo que hice es justamente como tal me gustan los wargames tenía una caja que no utilizaba para miniaturas y los puse ahí si las puedes volver a guardar en la caja a lo mejor con algún inserto porque si las echas nada más así en la caja directo pues al rato se van a romper o lo que sea entonces para evitar eso yo sí aconsejaría ponerle algún inserto al juego pero pero en mi caso yo las tengo por aparte va rojito ¿cuál es tu juego? puta wey o sea me viene a la mente tres juegos difícil escoger uno primero yo sí yo sí soy de los que sí dentro de los juegos pesados pero a mí si me sientas a jugar Catán soy feliz le tengo mucho cariño porque lo jugué hace ya muchos años estuve en un programa de intercambio en Puerto Rico y con un gran amigo colombiano Nico me mostró Catán yo ya jugaba y jugaba lo que platicó Richie la experiencia que teníamos previa y King of Tokyo y demás pero le agarré mucho cariño a Catán y también ahora muchos amigos míos juegan igual Catán entonces si a mí me sientes a jugar Catán puta yo soy feliz pero de ahí te puedo decir que hoy día yo no le había entrado tanto a los skirmish ni a los wargames el Marvel Crisis Protocol me encanta o sea un chingo de figuras un chingo de poderes te mueves para donde quieras creo que es uno de mis juegos favoritos hoy día y algo algo intermedio o sea el Everdale cuando lo jugamos o esto de colocación de trabajadores otra creo que nos fuimos a Capulco una vez y en una sentada lo jugamos como 5 o 6 veces gran juego entonces podría decir que de ese estilo colocación de trabajadores me gusta en el Everdale me gusta mucho y hoy día si puedo jugar Marvel Crisis Protocol todo el día ahí me quedo ¿tú Richie? bien pues yo de mi parte igual creo que como decía Tana como que es este yo siento que ya a esta edad es como los como los gustos musicales dependiendo de qué con qué moods te levantes algo así entonces digo si traigo así como que ganas de algo pues de estrategia más o menos pesadón me encanta me encanta el Everdale me encanta el Kanban o sea son son dos juegos que se me hace muy 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 bien diseñados justo por eso también tengo los estos como para los tokens del Everdale el Everdale fue justo justo como lo decía este rojito un muy 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 buen juego pero también me encanta por ejemplo los wargames o sea me encanta Age of Sigmar de Warhammer Blood Bowl al Marvel no le había entrado tanto y ahora que también los estaba viendo jugar pues también como que ya me empezó a llamar un poquito más pero pues digo eso es como cuando tienes ganas así de aventarte cinco horas ahí a jugar porque hay veces que si dices no y si estoy muy cansado no traigo como que el ánimo y entonces entrarle unos jueguitos como más sencillitos un poquito uno de los juegos así sencillos que me gusta mucho es el Galaxy Trucker o sea la verdad es que me gusta mucho así que tienes que armarte una besita y luego que ir avanzando y que si te disparan y que no sé qué que considero que es algo relativamente sencillo nada tan complejo y pues yo creo que ahorita esos son como que los que más no vienen a la mente ¿no? Está chido pues hay de hay de todos los gustos no no esperaba yo que que tuvieran gustos tan variados yo yo más bien me imaginaba que era como ya un algo en común ¿no? decir somos de aquí y este y de aquí y lo demás pues medio orbital pero ya veo que no entonces felicidades por ello y sabes que es lo que lo que más una de las cosas que me gusta mucho de los juegos de mesa es es que hay para todo ¿no? o sea yo la verdad es que sí lo creía pero lo confirmé todavía más justamente ahora que empezamos a hacer pues este proyecto de tablerazo pues obviamente varios de nuestros familiares pues fueron a conocer el lugar pues apoyarnos y todo y me sorprendió mucho que justo fue una una tía mía que ya ya por ahí les he contado a varios la historia porque fue una tía mía que tiene si no estoy mal debe tener como 85 86 años ¿no? pues más que nada fue apoyar y si me dijo no mijo a mí no me gustan tanto los juegos de mesa y no sé qué le dije no tía no te preocupes iba con mi hermana ¿no? entonces le dije mira les dejo algo así muy sencillito muy tranquilo para que si quieren jugar y si no quieres jugar no te preocupes ¿no? terminó encantada ¿no? se terminó encantada como de tres juegos que de plano los compró en la tienda y dijo se los voy a llevar a mis nietos los voy a jugar con ellos voy a estar ahí con ellos un rato entonces la verdad es que hay gustos para todo es algo muy padre eso de los juegos de mesa para todos para lo que te guste hay un juego ¿qué juego era? sí zombie side era side era kanban lisboa y on mars ¿no? así ya creo que sí jugó azul ¿no? o sea que tampoco es así que era súper sencillo digo no es no es tan complicado pero sí mira jugó bananarama jugó story cubes jugó timeline y jugó azul entonces y le encantó el doctor pills entonces pues se llevó algunos de esos se llevó un story un story cube se llevó el doctor pills y un timeline ¿no? que fueron los que más le habían gustado entonces sí pues creo que hay para todo la verdad sí buenísimo siempre pasa ¿no? como que a veces esa resistencia no no espérame yo como que no y ya cuando ven de lo que se trata híjole cambia la toda toda la expresión y toda la la ocasión de poder estar jugando y conviviendo con los demás no es la primera vez que escuchamos una una historia así entonces que chido nada más que se den la oportunidad de conocerlo ¿no? sí ¿no? porque luego muchas veces la gente entra con ese miedo de ay no son complejos son complicados yo no voy a poder tienen muchas reglas y en cuanto entienden a uno se dan cuenta de que sí pueden y de ahí se enganchan entonces me ha pasado muchas veces en especial así como que me dicen no es que mejor un uno son algo con menos reglas y le sacas no sé un no thanks o un Thomas Seinco o demás entonces y ahí la gente como que empieza a emocionarse y darse cuenta de que sí puede entonces también ese perder el miedo creo que es una labor que también las tiendas hacen mucho ¿no? el hecho ustedes lo mencionaron al inicio de que llega y dice no yo prefiero jugar algo que ya conozco ¿no? como que es también labor de convencimiento sin forzar pues pero también el presentarles de oye mira si te gustó ese a lo mejor también te gusta este ¿no? y como que vayan perdiendo ese miedo tal cual tal cual o sea también el acompañamiento rompe un poquito ese miedo porque es no es que tengo que dar las reglas o tarda mucho no mira los turnos son así son ágiles y esto esto y esto a ver ¿ya le agarraron el patín? sí pero igual te quedas ahí una ronda más o cualquier duda me dicen y ya cuando ves suaditos están bien metidos en el juego ¿quieren otro? no nos vamos a echar otra ronda de este ah bueno pues listo entonces yo creo que justo coincido mucho con lo que dices ¿no? como ese miedo y me da risa porque se hace como la analogía del perrito que van a adoptar en casa y que una de las figuras la autoridad dice no no ni madres no adoptemos un perro y a las dos semanas ya está así abrazando al perro y tomándose fotos y así me parecen los juegos de mesa justo eso exacto y justo algo que digo tal vez es regresarme un poquito pero creo que me faltó por ahí comentar este no sé no sé si se han dado cuenta bueno sobre todo Tana y Rojo pero yo he visto que de repente recibimos o hemos recibido muchas parejas o sea como pues pues vamos a tener una cita y como que dicen pues algo diferente y van ahí a tablerazo y te digo me he percatado de eso y creo que es algo muy padre o sea el que diga no pues y me parece una excelente idea o sea que digas ah pues una cita algo diferente pues ven te vamos aquí a comer y jugar unos jueguitos de mesa y si he visto de repente pues que tenemos cuatro o cinco parejitas ahí a veces hasta agarran el juego este de íntimos como que para romper el hielo entonces la verdad es que sí o sea yo no no sé como que tal vez por mi cabeza nunca nunca pasó eso y ahora lo ves y dices órale pues sí no es para nada una mala idea o sea tener una una cita así este pues algo súper diferente no el típico pues te voy a llevar a un restaurante acá fancy o alguna cosita así sino pues no vamos a comer vamos a echarnos una cervecita una malteada o algo y pues echamos un jueguito de mesa a ver para variar voy a aventar mi comentario que a veces son medio ácidos pero creo que ahorita está perfecto para colgarme de lo que tú decías creo que también está cambiando un poquito no sé si llamarle paradigma o llamarle la el modelo conocido de lo que es un jugador ¿no? sobre todo juegos de mesa porque la asociación se hacía automática para jugadores de juegos de video para jugadores de cartas o jugadores de cubilete o jugadores de poleana y jugadores de TSGs y entonces había un revoltijo y entonces era era como el mismo güey ¿no? que de algún modo este pues sabemos y hay que aceptarlo que no es el pues el estándar correcto ¿no? de acuerdo a a ciertas estructuras estructuras sociales ¿no? pero eso está cambiando y eso que tú platicabas ahorita es una muestra creo que de a poco se ha ganado el respeto y el reconocimiento de los juegos de mesa de estar en un ámbito este pues diferente y estar siendo utilizado en la socialización digamos que que del que del que del ala correcta ¿no? familiar y del ala de cuates y del área de cero vicio ¿no? o como ven ustedes díganme si estoy loco yo nada más quiero hacer un comentario ubiqué el cubilete y después ya te me fuiste a referencia bien de antaño que la verdad si me perdiste pero entiendo tu punto ok yo mencioné yo mencioné digo ya no me acuerdo exactamente lo que dije pero yo hablaba del cubilete el dominó la poleana y me acordé la poleana porque digo siendo claros es algo que se asocia mucho a juegos que que se juegan y que tienen sus orígenes sobre todo en este en espacios de encierro o sea en reclusorios entonces te digo ya hay como una mala percepción de ese tipo de cosas entonces romperlo gustaba cabrón pero creo que se está logrando con esto vuelvo a invitarlo si me la compran o estoy borracho oye no conocía nada de la poleana pero es todo un mundo o sea ahorita la busqué hay tableros hasta que tienen equipos de fútbol Chivas Cruz Azul América Pumas que es el hijo de la play voy a tengo que irme a mi a mi tarea de buscar cómo se juega qué es eso nomás para culturizarme porque yo he escuchado mucho mira para que veas es normal que haya un sesgo o sea la verdad es que todos hablamos de cómo nos ven la feria o de cómo del entorno que tenemos de lo que platicamos pero pues no siendo honestos hay un chingo de cosas y de todos sabores y colores y a veces pues damos por hecho de que de que es eso y ya es como decir me gusta el cine como lo hemos dicho aquí está chido pero qué te gusta el cine luego es como experiencia te gusta ir para palomear o si realmente ves algunos reviewers te detienes a ver cosas de producción realización o es lo mismo con los juegos entonces no sé insisto ayúdenme yo creo que sí ha cambiado mucho esa idea de quiénes eran los jugadores de juegos de mesa y lo decías muy bien hace ratito en la pandemia me parece que a ustedes también les pasó y creo que a muchos nos pasó cómo te puedes enfocar en otras cosas claro hay que resolver lo que está en el entorno o en tu entorno y ser funcional y echarle para adelante y los juegos te ayudan mucho a eso y entonces ya no los juegos son exclusivos de personas que solo juegan cartas o ya no los juegos son exclusivos de las miniaturas ya no son exclusivos justo de ciertas edades o ciertos círculos sino es todos le podemos entrar al juego todos tenemos habilidad las habilidades para para jugar y para convivir y yo sí creo y coincido con Richie sí he visto en tablerazo de diferentes principalmente edades o como dice que llegan parejas a jugar en lugar de irse a tomar a una cena no digamos romántica pero pues otro dado que no es de juegos de mesa entonces yo sí coincido creo que creo que se ha roto mucho ese esa idea o ese estigma que se tenía de quiénes son los jugadores de juegos de mesa sí en especial siento que el estigma que más se ha roto es el de los juegos de mesa son solo para niños siento que poco a poco ahí ya ha ido mucho mucho el cambio gracias a a todas las iniciativas que hay como ustedes los board games cafés también las expos que ha habido como que siento que esa partecita ya está quedando un poco en el olvido y ya es cada vez menos la gente que dice ah sí juegos de mesa niños sí tal cual y yo creo que también perdón Richie no sé si llamar la teoría pero el primer seguidor entonces creo que la parte digital ha permitido la difusión de quiénes jugamos juegos de mesa y entonces ah bueno ya vi que también una persona con la que tengo afinidad juega juegos de mesa que te gusta jugar o por qué te gusta jugar no ah bueno a ver juguemos esto y entonces ya no es exclusivo de pon a los niños a jugar y que se entretengan aunque desarrolle otras cosas y crea esa comunidad y creo que mucho también ha sido uno sí la pandemia y dos la difusión a través de los medios digitales ya me doy cuenta de que también gente con la que yo me llevo juega aunque juega sí o sea justo creo que ha evolucionado demasiado creo que también parte parte de esta evolución digamoslo entre comillas lo impulsó por así decirlo la pandemia porque pues no había como que muchas actividades que hacer en tu casa durante muchos meses entonces creo que sí la impulsó y creo que se empezó a ver también en el que justo como decían ya los juegos de mesa no son exclusivo para niños o exclusivo para los mal llamados frikis o geeks o estos el típico estereotipo del chavito con lentes así medio nerd que le gustan los juegos de mesa y se empieza a ver incluso pues no sé o sea vas a la Mega XP de este año que pasó y ves todo tipo de gente y una cantidad inmensa de gente a comparación tal vez de hace no sé 5 o 6 años que pues sí ya o sea veías pues mucho menos gente como que mucha gente muy concentrada de amantes de los juegos de mesa y ahora sí ves a toda clase de gente que van que buscan incluso influencers que no tienen nada que ver con juegos de mesa pero pues ahí están porque pues ya les empieza a llamar la atención ya los empiezan a ver los buscan entonces sí creo que ha cambiado demasiado y justo también creo que también ha ayudado esta parte de este crecimiento gigantesco en la variedad y los tipos de juegos de mesa lo que les decía es que ya hay juegos de mesa para lo que quieras para la persona con el gusto más raro hay un juego de mesa entonces la verdad es que creo que sí coincido con esa parte y mira si yo a mi pareja volviendo al tema de esas citas que tienen este digo antes si estaba así como híjole que pensará de mí pues es como güey es normal porque insisto pues hay ya un conocimiento pues no sé sin fundado pero pues es el conocimiento que hay de un jugador ahora ya no es tan así o sea oye qué chido mira te voy a invitar vamos órale y terminan pasándose la bien chingón entonces qué bueno que esté pasando eso y no dudo que en algunas otras tiendas y en otros foros igual se esté dando sí yo por ejemplo también a veces trabajo en estos edificios donde son oficinas abiertas y diferentes diferentes empresas y luego nos sentamos así a jugar con gente random y hay muchos juegos organizados justo también en Ciudad de México que pensarías ¿no? como de etiqueta el Godín pues también el Godín juega también se quiere divertir y quiere aprender y no es está chistoso pero pues a mí me da mucha felicidad me parece muy chingón que la comunidad siga creciendo y y también eso te enseña más juegos oye ¿jugaste este? vale vamos a jugar sí oigan y hablando de la tremenda variedad de juegos de mesa pues entiendo que que han de haber hecho un un sondeo de dónde comprar los juegos para la ludoteca también dónde comprar los juegos para las tiendas igual y si no quieren o no pueden decir un nombre se vale pero ya tienen algún distribuidor están hablando con varios o ahorita todo ha sido amazonazo o cosas así que me voy encontrando como cómo están en ese punto de de venta y de conseguir juegos tenemos tenemos varios distribuidores desafortunadamente no hay uno que te pueda conseguir todo porque es un universo enorme ¿no? entonces como hay tantas casas publicistas de juegos de mesa pues hay un distribuidor que te maneja cuatro o cinco hay otro que te maneja siete ocho y tienes que ir armando de muchos proveedores ¿no? y unos unos muy complicados unos más fáciles unos que te apoyan que realmente el apoyo ha sido muchísimo y estamos muy agradecidos con ellos y otros que parece que no quieren ni vender ¿no? que te ponen mil trabas para para poderte vender unos juegos de mesa ¿no? y más cuando vas empezando que es complicado ¿no? porque no sabes qué te va a estar pidiendo la clientela entonces pues puedes decir sabes que voy a meter puro juego de estrategia pero a lo mejor te cae pura gente que quiere jugar este juegos juegos de destreza ¿no? entonces pues esas negociaciones de qué tan abiertos están los proveedores a oye manejar diferentes tipos de juegos a oye sabes que ahorita te hago un pedido chiquito y dependiendo de cómo se van moviendo las cosas pues ya te haré un pedido más grande con algunos proveedores fue muy fácil con otros no tanto ¿no? entonces es es muy complicado muy muy complicado porque pues también los clientes de repente oye necesito este juego y te pones a buscar y híjole nada más lo vende este proveedor que quiere que tenga un margen yo del 2% y pues bueno se lo consigo porque es cliente pero aparte me está pidiendo que le compre 50 mil pesos de un juego que nadie conoce ¿sabes? entonces si es un tema muy muy complejo digo afortunadamente vivimos con ahorita 6 proveedores que la mayoría nos han tratado muy bien y y hemos hecho un buen lazo comercial con ellos pero pero no es un tema nada sencillo si lo pregunto porque pues como por lo que ustedes están diciendo creo que su énfasis va a ser ahorita en juegos en español ¿no? pero pues también hasta qué punto ustedes consideran esa parte y por ejemplo entiendo que hay juegos que están en español porque las cartas traen un montón de texto pero hay otros juegos que el instructivo es lo que está en inglés o sea y no hay ningún tipo de texto en el juego y como ustedes son los que se encargan de estar enseñando o sus sus expertos ahí que están atendiendo a los clientes pues imagino que ahí es cuando van haciendo como que esa distinción ese tipo de realmente vale la pena conseguir este juego en español realmente no o de plano ya dices ¿sabes qué? sí en español hasta el instructivo por si lo pide la persona y que lo aprenda yo diría que para o sea para la venta te lo piden en español para la biblioteca ahí estamos nosotros y es eso o sea es estar con con los clientes acompañarlos y explicarles habrá quien agarre el manual y te dice no yo ahorita ya lo leímos ya lo entendemos listo ah bueno listo me dices cualquier duda pero sí al menos en el tiempo que llevamos a entablar eso yo he visto que la gente llega y pregunta para la venta en español entonces ahí hay que encontrar un balance en cómo cómo podemos hacerlo a ver yo lo haría así ¿no? vente y lo jugamos aquí tres veces aunque esté en inglés pero hasta que no te lo sepas no te puedes ir cerramos la puerta no este vamos a encontrar ahí cómo cómo apoyar a la gente para que se los aprenda porque sí ha sido a veces complicado uno que lo traigan y dos el precio en español eso no es no es un secreto todos saben es más caro muchísimo más caro y el tema también es que a veces son regalos ¿no? entonces este ay voy a comprarle un juego y le gusta tal cosa y no en español porque no sabe inglés entonces el concepto de independencia del idioma a veces no está vigente entre los que no le saben tanto este y como dicen también la disponibilidad a veces de de tutoriales de videos de documentación al respecto a algunos es escasa entonces sabemos que hay editoriales que abusan de eso y sabemos pues el reto que hay para para ustedes como tiendas de poder superar eso y más afortunadamente ya ya estamos en una etapa como lo sugeríamos hace un par de años cuando empezamos el podcast en donde las cosas iban a cambiar ¿no? entonces ya no iba a ser el el aclamado monopolio de de la marca que sabemos sino que cada vez iba a haber mayor disponibilidad de cosas padrísimas y a precios accesibles ¿no? tal cual digo creo que también mucho la creación de contenido apoya que la gente se incentive a adquirir un juego así sea así sea en inglés ¿no? bueno ya lo jugué un par de veces o ya vi ya vi reseñas ya vi tal cosa y con esto lo jugamos que también es sobre la puerta yo lo he visto en muchos board games cafés y a mí a veces me ha pasado aplicar las reglas de la casa oye que no se supone que lo partían tantas cartas o teníamos tantos turnos para ganar bueno en este juego lo vamos a jugar un poquito diferente y ya de ahí haces tus variaciones pero sí la verdad es que ahí creo que como voy a hablar de México ¿no? como buenos mexicanos nos las inventamos y sale porque sale sí pero luego tienes ahí juegos donde dices ah bueno soy bien bueno oye pero resulta que tu estrategia ganadora ni siquiera era legal ¿no? ahí está ventana ahí es donde sale donde sale Tana oigan y ahorita pues que estuvieron comprando juegos para la ludoteca me imagino que ahí sí dejaron un poquito de lado su gusto hasta cierto punto pues para apelar a un público un poquito más más extenso o a lo mejor a un público específico que ya saben que son sus clientes pero hay algún juego que hayan dicho yo en mi vida lo hubiera comprado y ahorita hasta se les antoja de esa gama que hayan comprado pensando más en tablerazo y no tanto en ustedes definitivamente uno de los proveedores Isaac saludos por allá si nos escuchas este cuando llegué a verlo fue así de oye pues venga a buscar juegos para la ludoteca ¿no? y fue así de te recomiendo este y este otro y decías no 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 pues no o sea mi vida va a jugar eso ¿no? pero bueno si es lo que más se le vende y lo que más se mueve a decir por algo ya que te pones a jugarlo dices no 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 está buenísimo ¿no? o sea y si hay muchas cosas y de hecho en un inicio pues estamos más inclinados hacia los euros porque son el tipo de juegos que normalmente jugábamos antes ¿no? y ya que empezamos a hablar con proveedores y demás y oye pues hay que meter más hay que meter más ahí te das cuenta que tienes que armarte de todo un poco sí y el que justo o sea creo que son como paradigmas ¿no? o sea por ejemplo justo lo dice Tana a nosotros o a mí en lo personal me gustan más pues como los euros como algo más complejo como algo pues que me incite a así de verdad pensarle y la estrategia y de repente te pones a jugar unos juegos que ni conocíamos ¿no? o sea me acuerdo un montón de los primeritos que jugamos porque empezamos justamente a hacer estas compras es uno que se llama Cocopío que es de poner tres pinches gallinas y juntar tres huevos y tres este pollitos y no mames la divertida que nos poníamos porque no pues que a ver te quito tu huevo y que tú y te hago esto y te friego acá y te hago por acá y algo tan sencillo que son tres párrafos de reglas y estás ahí como menso cagado de la risa ¿no? la verdad es que sí o sea bien lo dices como que juegos que nunca ni siquiera nos pasaban por la cabeza y que terminas diciendo oye está buenísimo esta cosa ¿no? nos acaba de pasar con el rey de los dados es un juego que mi hermana le compró a su dieta y fuimos de visita y ya ¿es el de Java? el de Java sí sí y pues a ver vamos a aprenderlo a jugar y entonces Omar empezó a ver qué onda le empezamos a desdoblar ahí muy sencillo la Ana Paula que tiene cinco años ¿no Omar? sí tiene cinco años tiene cinco años entonces ahí bien echándole ganas y viendo cómo se hacía es increíble y no pues sí y no la pasamos a toda madre entonces digo haciendo eco el comentario que hacías ahorita o sea tienes razón no sabes en qué momento la aplicación de un juego va a ser la adecuada ¿no? por el mood por la ocasión por la compañía por lo que sea entonces tienes que estar abierto a eso nosotros también de inicio pues fuimos muy selectivos en cuanto a la compra de juegos porque pues eran para nosotros entonces ahora nos encontramos con una ludoteca que en un 80% son juegos que no no les podemos invitar a jugar a las visitas ¿no? o a la familia entonces pues habría que ya empezamos a movernos en esa banda también y así así las cosas pues hay de todo ya lo dijimos ¿no? sí a mí me pasó este hace tiempo con un jueguito que se llama Cakes me lo describieron y dije híjole esta cosa la voy a odiar con toda mi alma juego de destreza de estar amando tu pastel y que no se te caiga y en tiempo real y yo así no o sea lo voy a odiar me di la divertida de mi vida y dije ok creo que creo que debo de empezar a bajarle un poquito a mi negación a jugar algunos juegos digo sigue sin estar en mi ludoteca por el único hecho de que va hasta cuatro jugadores nada más pero y me rehuso a comprar dos copias para que vaya hasta ocho pero pero sí entonces ahí me pasó con ese jueguillo a mí o sea que tu grupo es de ocho no 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 pero o sea si lo voy a jugar un estilo de eso lo voy a jugar en el momento en que hay más gente ¿no? para sacar un party si tengo cuatro pues les voy a armar si aprendan no no es cierto ya te pones así cuatro almohadas y les pones cara y ahí ya puedes echar el party si no es que sí los party nos ha pasado en tableras los derrudes ocultos entre más mejor cuando son menos ah es que ya jugamos Wolf y tenemos ahí nosotros Avalon y Salem ahora pues a ver derrudes ocultos tenemos estos y ya vienen con una expectativa pero depende mucho del grupo y lo ato justo con eso que dices ¿no? o sea cuántas personas qué tipo de juego es entonces ahí ya te animas o no y pensabas este juego iba a estar horrible y terminó estando bien bueno y vas a decir perdón cuando se trata de romper la experiencia algunos tienen un talento especial para romper lo que sea no bueno y al revés y al revés cuando se trata de enriquecer la experiencia pues hijo de la nada salen un chingo de cosas bien chidas ¿no? de gente que ni ni esperabas ¿no? entonces ahí está la recomendación para atreverse a pues a probar este cualquier tipo de juego ¿no? sí ¿no? y más que nada eso o sea puede que al final digas sí sabes que este juego no fue para mí pero pues anímate a probarlo o sea nunca sabes cuando te puede sorprender un jueguito tal cual tal cual yo el que no decía puta este no lo voy a jugar la cucaracha pero ya que estás ahí que la pinche que la cucaracha no se vaya a meter a tu cocina ¿no lo han jugado? ah ¿es el que la cucaracha es electrónica que se va moviendo? sí tal cual ese juego ¿qué no? pero ya que se está acercando a su cocina no ni madres aquí no ahora de para otro lado entonces porque tienes que ir moviendo las piecitas ¿no? para evitar que se te vaya a tu esquina sí como el laberinto oye imagínate que esto se te escape y digas oigan ¿no han visto la cucaracha del juego de mesa? y de repente escuchas una mesa no manches no lo había visto yo sí es de Ravensburger o Cosmos uno de esos sí no me acuerdo cuál de Ravensburger Ravensburger ah pues el día que fuimos justo lo estaban jugando ahí en la mesa de al lado no esa era la cocina y se había una cucaracha no no es cierto no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo lo que pasa es que digo esa vez mi hermana nos puso una chinga en Architects of the West Kingdom que no esperé en mi vida es la primera vez que la jugaba y este y bueno creo que tiene talento mi hermanita entonces sí cada vez se exige más concentración esos nuevos jugadores que de repente invitamos como como iniciación al hobby ya de repente se convierten en una competencia bien cabrona sí fuerte es como los Saiyajin pues es que los pones a entrenar con los chidos pues ya después las batallas se ponen más duras oye ya tienen clientes así que hayan llegado así que no sabían ni qué onda de ay yo no vine aquí porque se veía bonito me llamó la atención no sé nada de juegos y que ahorita ya ya hayan regresado ya te piden el Kanban bueno a lo mejor no el Kanban pero que ya empiecen a experimentar más juegos sí yo creo que tenemos de los dos o sea tanto tanto los que llegaron sin conocimiento de nada ni expectativas por así decirle y que han han ido regresando y cada vez van diciendo oye a ver ya el otro día jugué esto y jugué aquello qué más me recomiendas y así hemos tenido tanto de esos como los clientes que ya conocían los juegos que de plano agarraron y dijeron a ver aquí tienes el Terraforming Mars va cámara no necesito que me lo explique yo ya me lo sé y órale se ponen a jugar y también hemos tenido bastante también un saludo ahí a toda a toda esa banda que que pues han han estado yendo constantemente que ya tenemos nuestros nuestros clientazos de pues que van una o hasta dos veces a la semana este y pues ya van ahí con su con sus amigos con su familia ya agarran los juegos algunos no los conocen se los explicamos otros que se atreven a agarrar los juegos este rojos que que son los juegos este que denominamos como avanzados que la única regla que nosotros tenemos con esos juegos es tú los puedes tomar pero no no te los vamos a poder explicar ¿no? porque nada más de explicarte un Kanban de explicarte un Ankh de explicarte un este Terraforming Mars me voy a tardar 40 minutos ¿no? entonces pues si tú lo quieres jugar te quieres aventar las reglas ver un video ya te lo sabes pues adelante entonces creo que sí hemos tenido pues de todo la verdad por cierto me comentaron esa vez que fuimos que iban a empezar con un plan de fidelidad también ya los exhibiste Mario no 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 lo bueno que se pueden editar los inicios no sí 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 no y fíjense más bien creo que fue idea de mi papá ah no bueno o sea el Mario se le ocurrió y ya se lo sabré espérate espérate no 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 es cierto no espérate no 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 así lo teníamos pensado así lo teníamos pensado no no sean cabrones de verdad ni siquiera lo soñé o sea en buen plan ¿saben por qué? ¿saben por qué lo dije? a ver me voy a proteger más todavía creo que incluso en el video con Roberto y Andrea también lo comentaron entonces no me venga ¿ahora? no 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 más bien yo estaba esperando a ver si Tana si Tana contestaba pero sí va Tana justo estamos trabajando en un programa de fidelidad y lo queremos ser tan extenso como en todo ¿no? porque necesitamos tener esa variedad para el tipo de cliente que venga entonces ayer justamente estábamos platicando de eso que después de cierto número de visitas o cierto consumo obtengas puntos de fidelidad y con eso lo puedas cambiar por recompensas y por ejemplo en el evento o el juego organizado que estamos teniendo la campaña que estamos teniendo de calabozos y dragones después de cierto número de visitas lo que te vamos a dar es una miniatura ¿no? que tú vas a personalizar a tu gusto te la imprimimos en 3D y te la entregamos para que puedas jugar calabozos y dragones no hablamos también de edad o algo así pero es tan extenso nuevamente el mundo de de juegos de mesa que tenemos que pensar para todos los gustos ¿no? entonces estamos trabajando en ello y si es algo que vamos a implementar porque si ya está en nuestro en nuestro grande actividades pero pero bueno estamos todavía este digamos madurando para que pueda para que pueda dar un buen resultado sí justo es algo que creo que tenemos que planear muy bien porque como puede ser algo que traiga mucha gente como puede ser algo que disguste a muchos otros ¿no? entonces pues no quisiéramos quedarnos con con el pues ya sácalo como sea y que a ver cómo sale y cómo caiga sino que existe como que bien pensado bien planeado porque pues justo lo que no queremos es pues generar disgustos entre y sobre todo con nuestros clientes más frecuentes oye ¿por qué a él que hizo tal cosa le diste más que a mí ¿no? entonces la verdad es que sí queremos sí sí tenemos pensado sí lo queremos hacer y sí es algo que es un hecho sacar este este plan pero si quisiéramos hacerlo bien no nada más al aventón porque creo que puede ser como que una espada de dos filos ¿no? sí de acuerdo mejor hacerlo bien que las a las carreras pero ya ven como si tenía razón ya estaba cancelando con el course de vida ya estaba sacando cita con la geriatra y ahí ya punto tablerazo de banear la entrada a Mario también pues no 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 será la primera vez que me banean no es una idea bueno chicos entonces pues un gustazo haberlos tenido la verdad es que quisiéramos que el podcast durara muchísimo más pero de todas formas pues necesitamos salir de los oídos y de las casas de las personas pero antes de eso pues quisiéramos que ustedes mismos recordaran al público dónde está tablerazo qué horarios tienen y además dónde los pueden encontrar en redes sociales y no sé si hay algún eventito algún algo promocional que se quieran aventar ahorita para para estos próximos días o semanas hay algo que vayan a tener claro nos encontramos en circuito médicos número 4 ciudad satélite local pan de Juárez código postal 5300 que de cualquier manera se ponen ya sea google o waste tablerazo los va a traer a la ubicación estamos justamente a un costado de la librería gandhi atrás de plaza satélite y como ya mencionaba rojo contamos con estacionamiento entonces el acceso es muy fácil y pues en cuanto a eventos actividades por lo que ya mencionábamos estamos teniendo actividades entre semana todos los días se pueden meter a www.tablerazo.com al apartado de eventos y ahí pueden ver todas las actividades que tenemos planeadas para la semana si nuestros horarios ahorita los lunes permanecemos cerrados de martes a jueves estamos abriendo desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche viernes y sábado de 1 de la tarde a 11 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 9 de la noche y pues igual también si quieren festejar por ahí su cumpleaños nos pueden escribir tanto a nuestro Instagram al Facebook estamos en todas las redes sociales aparecemos como tablerazo entonces nos pueden escribir para apartar su lugar para apartar un espacio para X cantidad de personas les podemos armar los diferentes paquetes que ya les mencionábamos hay paquetes sencillos que te incluyen la comida o simplemente les podemos reservar una mesa si no quieren como que apartar un paquete o paquetes ya un poquito más complejos en donde al cumpleaños se les regala un juego de mesa entonces pues sí la verdad es que estamos abiertos a muchas cosas claramente pues tenemos obviamente nuestras limitantes pero pues escríbanos ahí en en el Instagram de tablerazo y pues con gusto les respondemos y les damos alguna solución y pues ya saben manténganse al pendiente de tablerazo y desde luego también de nosotros no se olviden que nos pueden escuchar los sábados en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram y también en YouTube en el canal de Gignal Game nosotros nos vamos despidiendo muchas gracias por habernos escuchado dejar entrar en su casa tomen agüita y yo Josh les digo adiós y cedo el micrófono para que Rojo Richie Tana Mario y Omar se despidan no dejen de jugar adelante que sería del 24 perdón del 23 al 30 estaríamos encantados y si dicen que llegaron escuchando nuestro podcast pues la ludoteca va por no pues muchísimas gracias digo a nombre de toda la gente que nos escucha siempre este tipo de cosas suman y gracias por venir el aceptar la invitación a que vinieran a echar desmadre un ratito la idea es que pues nos la pasemos a toda madre construyamos van bien les deseamos todo el éxito lo van a tener sí o sí esto se da huevo o sea no hay otra opción más que salgan bien las cosas cuando se hace con el corazón y cuando se hace con las ganas y con con toda la parte de bienestar y bien ser para que se refleje en caminar hacia adelante chavos muchísimas gracias que vinieron un abrazote y Omar pues vámonos sí muchísimas gracias a ustedes por venir y a todos ustedes que nos están escuchando desde casa les deseamos lo mejor que siga creciendo y que se convierta en un excelente lugar que ya lo es así que vayan a visitarlos y pues nada muchas gracias espero que pasen un excelente día tarde o noche a la hora a la que sea en la que nos estén escuchando nuevamente gracias y adiós bye nos vemos en tal caso bye